De nuevo la meteorología se puso en contra del circuito de Madrid, que tuvo que hacer frente a una jornada marcada por las suspensiones. Esta vez era el recorrido de Barberán y Collar el que recibía la visita de las tormentas, que debido a su fuerte carga eléctrica obligaron a parar el juego hasta en tres ocasiones. Afortunadamente y a diferencia de lo que ocurría la pasada semana en el Robledal, el torneo pudo completarse, eso sí en extremis, dando como vencedor a Miguel Ángel Duque, a quien la cancelación de la pasada semana dejaba con la miel en los labios, y que en esta ocasión aprovechó bien sus oportunidades para no volver a dejar escapar el triunfo. Un día largo, gran día de golf, largo con dos parones al final, bueno, casi seis horas y veinte o seis horas y media de juego, pero bueno, al final feliz, bien, contento, muy contento. Bueno, empecé con bogey, luego encadene casi cuatro verdis seguidos, luego otra serie de tres más, me llegué a colocar menos siete, al final fallé un par de golpes y bueno, contento un menos cuatro, un menos cuatro muy sólido. La verdad es que he mejorado bastante, todo mi juego largo muy bien, llevo dos semanas, he cambiado de pat a pat-scoba otra vez y la verdad es que está funcionando, así que contento, muy contento. En segunda posición surgía un pelotón formado por Sergio Montes, líder durante buena parte del día, José Manuel Mancebo y Carlos Balmaseda, todos ellos a un golpe de duque. La siguiente cita del circuito será el próximo lunes en el Alcarreño Recorrido de Valdeluz, donde Carlos Balmaseda defenderá título.